Cerramos el día con los siguientes datos. 250 casos positivos de estos, 150 son masculinos y 100 femeninos. Lamentamos el fallecimiento de 7 personas, 5 de sexo masculino, de las edades de 25, 26, 29, 65 y 72 años. Así como 2 de sexo femenino de 50 y 60 años. Nuestras condolencias para los familiares de estas 7 personas. Realizamos un total de 1,457 pruebas y contamos con 29 pacientes recuperados. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los médicos, personal de enfermería y de salud por su invaluable labor en la recuperación de pacientes. Hoy, por ejemplo, en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, tuvimos el egreso de una niña de 7 años de edad, quien junto a su mamá recibieron atención hospitalaria en ese lugar. Asimismo, un niño de 12 años y su padre, quienes desde hoy regresaron a sus casas para estar con su familia. Estos casos demuestran la valentía de las personas que están recibiendo sus tratamientos, así como la dedicación y el esfuerzo de todo el personal médico. Tenemos 4,637 casos activos en el país, 824 pacientes recuperados, para un total de 5,586 casos. Recuerden, por favor, continuar con las distintas medidas preventivas, como el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos, el distanciamiento social y evitemos cualquier contacto físico para saludarnos. Así mismo, les agradecemos por atender y cumplir todas las disposiciones del señor Presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Dios bendiga Guatemala. Muy buenas noches.